Erick Colmenares, Irwin Giovanni, Isaac Álvarez y Alexis Núñez, cuatro estudiantes de octavo semestre de Ingeniería y Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de la Mixteca UTM, trabajan desde hace tres meses en un prototipo de robot de exápodo llamado EIA. Este robot está diseñado para ayudar a rescatistas en labores de búsqueda, en zonas devastadas por desastres naturales como sismos, donde por el riesgo o el espacio reducido, una persona no pueda continuar. También fue pensado para ahorrar tiempo y esfuerzo. Actualmente estamos trabajando en el diseño de un robot exápodo que sirva para apoyo en labores de búsqueda, en situaciones de riesgo ocasionadas por desastres tales como sismos. En este caso estamos trabajando en que este robot pueda acceder a lugares muy pequeños en los cuales las labores de búsqueda ya sean muy complicadas para los rescatistas. Es decir, en el punto en el que los rescatistas ya no pueden acceder, poder colocar a este robot que pueda entrar a estos espacios, analizar la calidad de las construcciones, el saber si hay alguna persona aún adentro, saber si está viva, si está inconsciente. Y de esta manera poder ayudar a ubicar las personas y que se procedan con las actividades de rescate. Será mecánicamente reconfigurable. Es decir, podrá contraer o extender sus extremidades para esquivar obstáculos. Es lo que lo hace diferente de cualquier otro prototipo similar. Podrá ser operado desde una distancia segura conformando un equipo de tres, operario, rescatista y robot. El prototipo está pensado, diseñado para ser manejado a control remoto. También cuenta con una cámara que transmite video en tiempo real. Va a ser transmitida a una pantalla junto con el control. Esta la puede operar alguien más a una distancia segura de donde esté el robot trabajando. Se piensa que va a trabajar como en un equipo de tres. Sería la persona, el rescatista que haya entrado y en el punto en el que ya no pueda acceder, dejar el robot y un operario que sería, como le digo, en una zona segura. Sus dimensiones serán 15 centímetros de largo y ancho cuando esté contraído y 30 centímetros cuando extienda sus extremidades. Su altura será de 15 centímetros y su peso de 1.5 kilogramos. Con ayuda de una cámara y un micrófono transmitirá audio y video en tiempo real. La energía, el internet o el cableado no será un problema, pues tendrá una batería integrada y transmitirá a través de radiofrecuencias, por lo que no necesita Wi-Fi. Bueno, para el video, todo lo tenemos con baterías que va a llevar por sí mismo el robot. El video es transmitido por radiofrecuencias, es decir, no requerimos Wi-Fi o alguna tecnología de estas que pueda quedar obsoleta en caso de que no haya electricidad, dado que estaría funcionando con la energía propia del robot. También estará equipado con sensores térmicos, luces infrarrojas, bocina, luz propia y podrá identificar imágenes o siluetas. Ella es un proyecto único en su tipo en el país y quizá en el mundo, ya que hay otros robots diseñados para ayudar en esas labores, pero son de mayores dimensiones, utilizados principalmente para trabajos de fuerza como remover escombros. Su costo de fabricación es aún desconocido, pero los estudiantes estiman que para los componentes de su estructura serán necesarios más de 20 mil pesos, aunque señalaron que trabajan en la relación calidad-precio para que por los costos de producción no se quede en un proyecto más que no se pueda materializar. Sin embargo, consideraron que tratándose de un dispositivo diseñado para salvar vidas, el costo no debe ser un problema, pues es algo que valdrá la pena. Trabajando en ello, viendo que sea una buena relación entre la calidad que estamos ofreciendo del apoyo en la búsqueda y comparándola con el precio, que sea algo que valga la pena. Como tal, pensamos que el dispositivo puede ayudar a salvar vidas, tanto de las personas que están atrapadas, como así solventar el tipo de problemas que pueden tener los rescatistas al encontrarte en esas situaciones. Así que pensamos que el precio, haciendo el análisis de los materiales y del funcionamiento, creemos que sería el adecuado y que es algo que vale la pena. Ahora solo falta que este proyecto vea la luz y desde luego que cuente con el apoyo e inversión necesarios. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MBM Televisión, Francisco Márquez. Gracias. Gracias.